Haces para que entendamos y para que yo entienda básicamente de la lucha que en realidad sostiene tus ángeles de lo poco conscientes que somos en lo que nos jugamos. Perdónanos por menospreciar este lugar. Perdónanos por entrar de cualquier manera. Perdónanos por querer cantar sin haberte sacrificado. Eso es una abominación de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos por querer recibir, venir aquí a recibir cuando a la iglesia se viene a ofendar. Escrito está en tu palabra, que nadie se presente sin nada de ti. Perdónanos por obviar los consejos que nos salvan la vida. Perdónanos por driblar tu justicia. Perdónanos por querer maquillar las cosas. Perdónanos. Perdónanos. Porque a pesar de eso mañana no seguirás aguantando. Perdónanos. Perdónanos por las caídas y por cuantas veces nos tiramos a la piscina y decimos que ha sido una caída y no ha sido una caída, Señor. Que nos hemos tirado. Perdónanos. Yo y la casa de mi Padre, como dijo Neemías, hemos pecado contra ti. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos por querer una silla en el camino. Cuando en el camino solo hay cruces. Perdónanos. Por querer un lugar delante de los hombres. Cuando tú has quitado los lugares de delante de ti. Perdónanos. Perdónanos por no querer ganarte. Porque es cuando queremos ganarte cuando entendemos que ya te hemos ganado, no por nuestros méritos. Sino porque tú nos amaste primero. Perdónanos. Se propicio en esta carne de los hombres. Venga tu ambiente, Dios. Gloria. Tu quebrante. Tu justicia. Gracias, Señor. Porque sé que no lo vas a dar. Vamos a presentarnos delante del Señor. para la siembra de su palabra. Quisiera que lo llego al Señor de todo que es yo mismo que lo representa en la derecha. Padre amado, estamos ante ti, Señor, por tu misericordia y bondad, porque nos has amado de forma incomprensible, Señor, y queremos agradecértelo que podemos servirte con temor. Podemos, Señor, alegrarnos con temblor delante de ti, porque tú eres fuego consumidor, porque hemos sido, Señor, y hemos vivido tanto tiempo alejados de ti, que no sabemos estar delante de tu presencia, no sabemos discernir, Señor, tu espíritu, pero tu palabra dice que somos hijos tuyos y ovejas de tu prado. Te pedimos, Señor, que nos pastorees en esta tarde, que nos guíes, que nos instruyas, que nos corrijas, que nos hagas aptos para toda buena obra, Señor, que podamos honrarte y glorificarte con nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, como pueblo, como congregación. gracias por tu palabra, que nos limpia, que nos purifica, Tu palabra es verdad, Señor, tu palabra nos santifica, tu palabra, Señor, nos trae el entendimiento, limpia y renueva nuestra manera y vieja de vivir, de pensar, de actuar. Gracias, Señor, por la transformación a la semejanza de Jesús, de la tuya, a quien amamos sin haberle visto, en quien creemos y nos gozamos con gozo, inefable y glorioso. Te bendecimos, Señor, y nos ponemos bajo la estela, bajo la sombra de tus alas, porque Tú eres el Dios de gloria y poder, el Dios que nos ama, Señor, cuando nunca lo hemos merecido. Gracias por tu bondad. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra penetrando nuestros corazones, edificando nuestro ser interior, edificando el hombre nuevo, para honrarte y glorificarte a Ti. Gracias, Señor, por la cruz de Jesús, donde hemos sido crucificados, donde hemos muerto y hemos sido sepultados para viviarnos en novedad de vida con el Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y del perfección. Gracias, Padre. Oh, que honramos, Señor. Invocamos el nombre de Jesús y nos colocamos bajo la dirección porque Espíritu unge, Señor, nuestro amado hermano. Que Tu palabra, Señor, sea una espada que divide el alma del Espíritu y que distiega las intenciones del corazón y que edifica nuestras vidas para Tu gloria y honra en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Cómo el Señor pelea por este culto de esta tarde! ¡Cómo manda sus ángeles! ¡Cómo su espíritu quebranta! ¡Cómo lo hace el Señor! ¡Gloria tenga su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estoy cumpliendo en este día algo que yo mismo creé hace muchos años y en oración le pedí a Dios si me mantienes íntegro, si sigo en este sentir si haces que persevere en tu compañía el día en que cerca esté la celebración de mi hijo y yo haya mantenido mi fe en la palabra podré predicar este mensaje si no me mantienes íntegro si cambio de ideas si pudo la palabra si transformo las cosas lo dije como decía aquel sabio que era muy sabio donde dije digo digo Diego sí pero aquello era no dije esto dije lo otro no no yo lo dije esto hace diez años yo lo voy a decir otra vez eso significa que mi fe no al lado sigo creyendo lo mismo es un sencillo sentir de hace diez años pero que hoy cumplo con alegría aquello que un día sabía que si el Señor me había íntegro yo predicaría que alegría capítulo 17 de Lucas verso 26 quiero que estéis tan atentos hoy como que el Señor va a salvar a alguien esta tarde dice así la palabra de Dios como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre comían comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y decid conmigo y los destruyó a todos así mismo como sucedió en los días de Lot comían comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó y los destruyó a todos así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Amén 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 a su palabra Amén Como en los días de Noé Hay un título que tiene este mensaje que se añade a la idea que creo pretende el Señor compartir con su pueblo el título se llama así La burla de la profecía La burla de la profecía La burla de la profecía Para mostrar el Señor como estaría la tierra en el tiempo de su venida lo tuvo clarísimo no necesito buscar mucho Ante la pregunta ¿Cuándo vendrá? El Señor no responde con fecha pero sí responde con evidencias Su venida Hablo en primera persona como que fuera el Señor quien hablara Mi venida será como en los días de Noé La tierra será estará se manifestará como en los días de Noé La gente se moverá hablará compartirá se casará comerá beberá comprará venderá como en los días de Noé como en los días de Lot Esa será la característica de el taraná la idiosincrasia de la gente en la tierra como en los días de Noé así será en los días que el Hijo del Hombre regrese a la tierra Los días de Noé comía bebían se casaban y se daban en casamiento pero dice pero vino el diluvio y que y los destruyó a todos y yo me alegro locura cuán amables son tus juicios amables para ti salmista porque para el que come bebe se casa y se da en casamiento sus juicios son la idea que se quiere expresar en esta tarde es la siguiente durante toda la historia bíblica ha habido fredesí sin pausa de burla crítica y afrenta hacia los profetas los profetas han sido ridiculizados avergonzados en público criticados llamados herejes y demonios Juan el bautista por su modo de vestir Eliseo por su calvicie pronunciada por sus cadenas ezequiel por sus lloros jeremías por su danza desnudo delante del arca no te escandalices David cada uno de ellos y a partir de que la historia bíblica se cierre en cuanto a escritura material pero persiste en cartas escritas por el señor de continuo se burlaron de Spurgeon se burlaron de Wesley se burlaron de tantos profetas se burlaron de Lutero se burlaron de Calvino se burlaron de los que en Roma morían se burlaron de aquellos que juntados con asfalto los prendían y se reían de ellos de constante de continuo durante toda la historia de la iglesia los profetas han sido ridiculizados ¿por qué? bueno no es porque no lo perecieran porque el hombre en sí mismo es ridículo soy ridículo soy de los que no me puedo ver brincando si me veo mi comadre que ridículo vergüenza ajena soy ridículo pero no era porque en sí mismo el hombre fuera ridículo era porque durante todo este tiempo el boli se está volviendo loco pobrecito y es tendríais que entender de que esto no es normal y él sufre está sufriendo no traigáis los niños para que jueguen por favor dejarlos con los padres os lo pido por favor vale pues no sé por favor vale caiga durante todo este tiempo de burla hacia los profetas hay una evidencia la evidencia es que se burlaban porque en ellos Dios había depositado algo que los demás no tenían el que el verbo en su boca la palabra la espada del espíritu luego se entiende y este es el tema de que realmente cuando se ridiculitaba a la persona a los profetas en verdad que escuchan bien porque esto es lo importante no se quería ridiculizar al hombre se quería ridiculizar al Dios de ese hombre otra oportunidad esto es lo importante este es el tema cuando la afrenta iba en contra del profeta el profeta recibía la burla pero no era para él no llamaron a Eliseo calvo porque fuera calvo lo que les ofendía era el Dios de Eliseo no Eliseo la burla va a lo personal la crítica va a lo personal pero en realidad no va hacia ti va dirigida a tu Dios hoy las jóvenes son criticadas las que se quieren santificar por la forma de vestir vas como una monja eres joven incluso las madres les obligan a mudar su vestido a la forma del mundo porque prefieren que luzcan sus cuerpos en la vergüenza a que se guarden en la piedad los padres que como yo intento tener compartía con los hermanos a mi hijo en una cárcel en tercer grado tiene permisos pero vive en una cárcel y hasta que yo viva intentaré que así fuere son ridiculizados criticados avergonzados pero la burla no es para el padre terrenal es para el Dios de ese padre la burla no es para la joven que viste o pretende vestir como una monja es una expresión esto no es así es una expresión la burla es para el Dios que en su corazón la inclina hacia la piedad y la santidad esa es la burla la burla va hacia los que pierden la vida encerrados en un refugio y no quieren jolgorios ni futboles la burla va hacia los que desechan el mundo ¿por qué? porque porque los que se burlan creen que tienen el mismo destino que tú cuando su camino es camino de muerte y no entienden que teniendo el cielo como tú lo tienes tú restigas tu vida hacia una vida de piedad mientras ellos viven como les da la gana la burla no va hacia ti se están burlando del Dios que tienes increíble un día os predicaré aquel salvo el hermano Mariano y yo hemos sido fanáticos de este mensaje los denuestos de los que te lituperaban recayeron sobre mí está diciendo los escupitajos de los que te escupen me han dado a mí no lo veáis es que está tan cerca el salmista de Dios que escupen a Dios pero le dan al salmista los que viven cerca de él reciben los escupitajos que van hacia Dios y si se han burlado de nosotros cuando hemos llorado lo que va a pasar ahora cuando ríamos va a ser impresionante si estando machacados se han burlado cuenta ahora si estamos alegres satán pone crítica burla en las bocas de los impíos no para que te den a ti sino para que den a tu Dios porque dándote a ti le están dando a él hay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos a eso se refiere no van en contra tuya no eres el centro del universo lo siento es que satanás satanás vendrá si en ti le ve a él si en ti no le ve pasa de ti completamente por eso has firmado esa tregua algunos de aquí seréis condenados por esta palabra así de fuerte lo digo y la vais a escuchar durante toda una eternidad tuvisteis la oportunidad se te predicó porque el que se avergonzara de mi y de mis palabras de este se avergonzara el hijo del hombre cuando venga en su gloria porque el que se avergonzara de mi y de mis palabras de este se avergonzara el hijo del hombre cuando venga en su gloria primer concepto Dios te bendiga Samuel y esposa Dios te bendiga primer concepto la burla no va en contra del profeta la burla va en contra de la profecía esto tiene dos sentidos primero si se burlan de ti haciendo el bien primera de Pedro etc significa de que eso es una gloria que debes de tener pero que no se te exalte el espíritu sobremanera porque no es que lo estés haciendo bien tú es que el escupidazo va para él aleluya ridiculizan la profecía avergonzándose de ella por eso mi señor de la unos dicen que eres Juan los otros dicen que eres Elías no, no pero le escondieron la verdad decían que era un demonio un comilón un bebedor un borracho y yo os hago esta pregunta esta es la introducción al mensaje ¿quién decís que es? Jesús el Cristo ¿quién decís que él es? no, no es que esto sube compañeros esto es muy alto lo que voy a hablar ahora claro los que respondieron eran inconversos y los inconversos atención abrid los oídos hablan con la boca otra oportunidad los que lo decían eran inconversos decían que era un comilón un bebedor etcétera porque los inconversos hablan con la boca pero durante dos mil años el Espíritu Santo nos ha enseñado a los creyentes un nuevo idioma gloria a Dios no las palabras sino los hechos y ahora me voy a volver a preguntar ¿quién dices tú que eres? no, no entendéis o no perdón soy yo soy yo yo cuando digo esto no es que me burde ni os menosprecie es que yo tengo que decirlo para volver a explicar es como no es la modera Dios no te manda que le confieses con la boca porque hasta los inconversos hoy saben quien el es a los suyos les enseñó un nuevo idioma con los pies declaran lo que el es en otras palabras quiere ser él es el Cristo el hijo del Dios viviente ¿sí? ¿puedes decir eso con tu andar? ¿puedes decir esa frase sin hablar? digo más ¿lo estás diciendo cuando andas en la calle? ¿lo estás diciendo cuando vendes en la playa? ¿lo estás diciendo cuando compras chatarra? ¿lo estás diciendo cuando entras en las tiendas de lujo? ¿lo estás diciendo en tu casa? ¿lo saben tus hijos? Aleluya voy a interpretar lo que estoy intentando decir si no guardas tu testimonio que digas con la boca que Jesús es el Cristo con los pies estás diciendo es un borracho si no te guardas en santidad aunque vengas a la iglesia y digas él vive con tus pies estás diciendo es un demonio si no te guardas del mundo por muy aprendido que tengas el mensaje hablado con tu vida estás diciendo es un cualquiera y ahora te pregunto ¿quién es el barrio? amén ese excelente lenguaje es el que Dios oye por sus frutos les conoceréis en verdad se puede parafrasear esto por sus frutos les conoceréis ¿qué conoceréis? que son míos porque en verdad yo estoy en ellos es decir por sus frutos les conoceréis por el andar sabéis donde yo estoy por como vivan sabréis donde yo moro eso es lo que declara la palabra porque la profecía futura se tiene que vivir en el presente como en los días de Noé como en los días de Noé y como eran los días de Noé que misterio Lucas 17 26 dice comían bebían se casaban y se daban en casamiento capítulo 6 11 de Génesis que el 6 13 dice la tierra estaba llena de violencia y el 6 13 dice llena de violencia a causa de ellos se te has equivocado señor se te ha ido te has predicado demasiado estás diciendo que comían bebían se casaban y se daban en casamiento pero en el Génesis que es donde te tienes que basar para decir algo señor dice que estaba llena de violencia Lucas comían bebían se casaban y se daban en casamiento Génesis estaba llena de violencia en esta aparente contradicción que no es una contradicción el señor nos está revelando algo es pecado comer no como es pecado beber es pecado casarse es pecado darse en casamiento la tierra estaba llena de violencia lo que nos trata de decir al señor aquí es que aun los mandamientos y las necesidades puestas por él se corrompieron comer era una violencia de la manera que lo hacían en contra del cielo beber era una violencia en contra del cielo casarse era una violencia en contra del cielo eso es lo que está diciendo mandamientos corrompidos tomados por la mano del hombre y hechos como ellos creían como en los días después de este culto me voy a llevar a Rafa a Samuel a mi hijo me voy a llevar a Olo a una discoteca iremos allí estaremos un rato a esa discoteca hoy es domingo es un buen día porque hoy es un buen día mañana es fiesta estará Barcelona así ¿me dejáis que me los lleve? ¿por qué? supongo que tendréis argumentos para que no decís que el pastor se lleve a los niños el pastor se lleve a los niños discoteca ¿qué pasa? no te los puedes llevar pastor porque hay música del mundo porque hay mujeres desnudas porque hay alcohol hay drogas y allí no mora Dios ¿sí? ¿amén? pero ¿y si me los llevo a la boda del primo? ¿a que si os digo me llevo a los niños y ahora a la una os los traigo que los dejáis? ¿estáis locos? ¿estáis enfermos de la mente? el mismo templo a Satanás las mismas cosas malas los mismos pecados sin embargo porque te lo he familiarizado y culturizado uno lo ves bien y el otro lo ves mal ¿qué ha hecho Satanás en vuestras mentes? ¿qué ha hecho? no puedo llevarnos porque hay pecado sólo hay una diferencia entre el domingo hoy discoteca y el miércoles si fuera discoteca prometimiento festivo una diferencia que el domingo hoy discoteca lo promueven los demonios pero la boda culturizada lo promueven los cristianos no quiero ensañar con esto quien practique tales cosas no heredará el reino de los cielos no quiero decirle algo ni quiero no 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 va con ira ni con saña va con amor ni piedad abrid los ojos los que veis no podéis subvencionar la fiesta a los alcohólicos no podéis subvencionar la fiesta a los drogadictos estáis enviando a gente al infierno y luego queréis salvarlos que hermoso eres santo andate en el espíritu nada castigo y no satisfagáis los deseos de la carne no comprendo como dicen amar a Dios cuando aman estas cosas no lo puedo comprender que inviten a todo el mundo a su fiesta pero aquel que confiesan durante el resto del año le digan hoy aquí no pintas nada escúchame no pintó durante todo el resto del año tampoco amén no está contigo si él estuviera contigo no lo hubieras hecho ¿por qué? recordamos el mensaje del jueves él guarda los pies de sus santos él guarda los pasos él no permite que sus hijos se regodeen como en el bar es que yo lo hice ¡buah! me gasté tanto por esto me gasté tanto por lo otro lo que hiciste fue una ignominia desvergonzaste a tu hija virgen públicamente y llamaste honra a lo que nos honra bien aquí estoy Marcos de Mudez calle Torres número 2 primero de cero ¿os pensáis que esto es saña? esto nace del profundo sentir del Señor por favor abrid los ojos abrid los ojos os voy a leer un texto que parece que no cuadro con esto pero es tan adien en el cielo catalán los que quieren agradar a la carne os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo voy a repetir los que quieren agradar a la carne os obligan a que os circuncidéis solamente para que no sufráis persecución a causa de la cruz de Cristo os lo voy a explicar muy así la manera de no sufrir persecución en el primer siglo era circuncidarse en la carne es decir este Jesús es el Cristo venían Roma los fariseos oh pablos que tenemos que hacer tú no no que tú crees en el no no objetives crees en el no 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 circuncidarse circuncisión ya no te perseguían es decir usaban algo cultural de los judíos mandamiento para ellos por supuesto para que de esta manera fueras inmune al azote de la cruz es muy alto lo que estoy diciendo es muy alto usaban un icono cultural para que de esa manera fuera la vacuna y me acuerdo de que al final encuentra de que los zombies no le comen si se pone una enfermedad poniéndose la enfermedad no comen zombies pum 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 zombies pum ñam ñam puncho ya no tomen es lo mismo hay gente que necesita el icono cultural para no sufrir persecución por causa de la cruz de Cristo porque si son sanos entonces retirirán persecución por causa de la cruz de Cristo intenta lo hacer en tu casa y verás ven al camino y no te pasará nada pero sufre la cruz intenta quitarte las cosas que no son de Dios y entonces vas a ver como sufres como en los días de Noé como en los días de Noé un fuerte muy cariño muy cariño Dios Noé la humanidad del hombre pero quien salvó a Noé bueno Dios si eterno dilema verdad quien salva a Dios el hombre se salva Dios salva pero es verdad si yo miro las manos de Noé están llenas de callos y heridas si yo miro los lomos de Noé tiene un lumbado que no se ha faltado de cortar madera y de asfaltar el arca Dios instruye dando el diseño de la periferia de lo que va a entender Dios instruye dando las ordenanzas harás un arca de esta manera de esta otra así y así lo haces te salvas no es ese el eterno mensaje Dios ha dado instrucciones a los hombres en la tierra el que quiera venir a un poste mío nieguese a sí mismo cada día tome su cruz y sígame si lo haces te salvas en la torreia estás atendiendo a las coordenadas estás obedeciendo las formas te ha dado el diseño lo quieres quien tiene el diseño toma cuanto bien me haces no sé tener fuerzas para poder dedicarlo escuchar Dios ve la tierra y llena de violencia perversión maldad vicio como ahora emoción mira y ve a un hombre y dice y noe halló gracia y hable del señor ahora un justo retiene la mirada del altísimo y cuando lo contempla le dice en breve los destruye todos hazte un arca pero fijaros esto es impresionante lo que voy a decir ahora la ira en la mano de Dios los millones y trillones de litros en su mano a punto de ser derramada en la tierra para acabar con toda la humanidad pero lo tengo en la mano y otro día pecaban y pecaban más y Dios con su ira a punto de promover esa ira en la tierra pero en el monte había uno que cortaba un árbol de tantos codos con tanta anchura de nuevo al día siguiente las noches de lujuria y ese pecado subía al rostro de Dios la derramo pero retenía su hijo porque un anciano estaba preparando una hermana el pecado de la humanidad está delante de su trono hoy y esta noche será terrible lo que suba ante el trono es su creación y él tiene la ira en su mano las siete copas preparadas los siete sellos para abrir pero él contempla a una generación que está construyendo un arca entra en ella y ser salvos todos los términos de la tierra da la madera corta árboles deja tus manos en la obra deja tus lomos en el evangelio vive de rodillas hoy me dicen que cuando noé entró en el arca espectáculo cierra la puerta y ahora cloc una gota no llovió mientras estuvo fuera esperó a que su sierro y su casa estuvieran salvos dentro del arca para que lloviera y derramara su ira estar en la iglesia no significa estar en el arca el arca es Cristo los que están en Cristo salvación eterna es imposible que alguien esté en Cristo y se mierda imposible escuchadme es imposible y cuando empieza a caer el arca del cielo creyeron al pregonero de justicia aquel noé anciano que predicaba el juicio de Dios pero os dais cuenta de algo alucinad Dios le dice a noé pon compartimentos y trae alimentos pero nunca le dijo llena el arca de agua los hombres y los animales de dentro del arca bebieron del agua de la justicia sin embargo la misma agua impresionante la misma agua que alimentaba a los de adentro ahogaba a los de afuera otra oportunidad la misma agua que alimentaba a los de adentro ahogaba a los de afuera esta es el agua de justicia que alimenta a los que están adentro pero están ahogando a los de afuera repito no es de aquí adentro es el Cristo hay gente que la palabra le está ahogando hay gente que la verdad le está ahogando significa que no estás adentro porque la palabra la justicia alimenta alimenta a los otros impresionante esta frase la puse en Twitter tengo Twitter es muy bien que tengo Twitter porque es muy sencillo no se puede asumir nada siempre meto una frase y está Dios destruyó al hombre con lo dulce ya es no usó agua amarga usó el agua dulce y lo volverá a hacer la gente no se cree que el dulce va a destruir la tierra pero aquel que le llaman dulce es el que abre el libro de los siete sellos y el que derrama las copas de su ira sobre la faz de la tierra tengo un mensaje y no soy Noé arrepiéntete porque el juicio viene a la tierra te está ahogando o te está alimentando el agua de su justicia el agua de su justicia el agua de su justicia nos han enseñado durante años a perseguir la misericordia alguna vez la misericordia no se debe perseguir porque la misericordia corre más que brava cuando uno intenta perseguir la misericordia no la traba lo que nos ha enseñado la escritura es seguir el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán por añadir una claro ahora entiendo al rey David cuando escribió el salmo 23 que dice el señor es mi pastor nada me faltará tu hogares de dedicar los pastos verdes que hay se apuntamos y como se pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia no dice sendas de misericordia dice sendas de justicia por amor de su nombre y en el penúltimo verso dice por eso sé que el bien y la misericordia que dice como como me seguirán todos los días claro al perseguir la justicia la misericordia que corre más que tú te alcanza y te atrapa los que persiguen en la justicia serán cazados por la misericordia ese es el mensaje la justicia y la misericordia cuando yo leo la historia de Noé hay versos que redundan de tal forma en mi espíritu como que cuando mueve dice la biblia y entonces todos los montes altos fueron cubiertos la justicia cubrió los montes hay gente en la iglesia que ve a su alrededor montes tan altos que piensa que jamás podrá llegar a ellos solamente si permites que la justicia crezca en tu casa los montes que ves así luego nos verás mal que problema tienes cual es tu monte alto no son fórmulas no son libritos de aprendiz de hechicero no son lecciones de PBN es permitir que llueva lo dulce aleluya permitir que llueva lo dulce y entonces los montes que pestan altos los verás desde arriba creo 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 que el agua de la justicia alimenta los de adentro por eso dice 717 en el génesis entonces las aguas crecieron y alzaron el arca el arca no se alza por buenos cánticos el arca no se alza por mega predicators el arca no se alza por una buena membresía el arca la alza el agua de la justicia la iglesia la iglesia sólo decide ahorrar cuando la justicia crece amén ¿qué entendéis? estando dentro y viendo aquel gran diluvio cierto día Noé después de muchos días envió un cuervo de dentro del arca por ver si hallaba tierra y la iglesia dice textualmente envió un cuervo y la iglesia dice y el cuervo iba y volvía iba y volvía iba y volvía pero luego dice envió luego de sí fijaros qué diferencia de sí una paloma en el arca había un cuervo pero Noé tenía una paloma en la iglesia hay de todo pero no significa que lo tenga él envió de sí una paloma el cuervo iba y volvía iba y volvía y ahora dejadme que os pastoree la gente hay que va y vuelve repito no estoy hablando de que se vayan de la iglesia y vuelvan estoy hablando de que vuelven vuelen y vuelven ¿saben que el cuervo no trajo nunca ninguna información pero la encontró? ¿cómo? los sabios dicen que el cuervo viajaba grandes temporadas y volvía y aún no había tierra luego ¿un cuervo puede estar siempre volando? no luego ¿dónde paraba el cuervo? señoras y señores durante todos esos días en toda la faz de las aguas había los cadáveres resultado del diluvio el cuervo picoteaba de fuera de la arca y cuando estaba saciado volvía así hay gente en las iglesias que vuela picotea de lo inmundo y vuelve está aquí ahora sale y cuando está en casa televisión y junto pero vuelve al otro día y van y vienen y van y vienen y vienen y van y como que no traes nada en el pico te crees que no sabemos que comes carne se te nota porque vienes engordado porque el alimento tiene efecto y se te ve que no estás con aquella aquel carisma aquella unción que da la santidad y no te hemos visto hacer nada pero sabemos que picoteaste se ve se nota se palpa el cuervo siempre engordará con la muerte pero la paloma dice la biblia y la paloma no halló lugar para plantar sus pies de haberlos pudo pero los pies de la paloma eran tan sartosa que los cadáveres no fueron el reposadero de la paloma que era de guerra perdóname no me digas que eres paloma cuando todo el día escuchas mundo no me digas que eres paloma si tus pies están plantados sobre lo corrupto no la paloma venía delgadita de volar y no encontrar nada pero dice la palabra que un día la paloma volvió y cuando volvió ahora cuando volvió ¿con qué volvió en el pico? ¿cómo? ¿otra vez? ¿otra vez? ¿una rama de olivo? pues va a ser que no ¿cuántos habéis visto la paloma con la rama de olivo? todos no, no no era una rama era una hoja diferencia abismal ¿por qué? porque el álbum no arraba de ramas ¿saben que una hoja de olivo en el hermano George es muy pequeñita? pequeñita pequeñita es una hoja pequeñita luego cuando llegó al arca es que Noela tuvo que examinar un trajo un tronco examinó y vio una pequeña hoja de olivo en el pico de la paloma una pequeña hoja de olivo en el pico de la paloma ¿os acordáis de Adán? la vida dice que cuando peca ni una hoja de higuera que es de las más grandes de los árboles puede tapar ni cubrir su vergüenza pero una pequeña hoja de olivo trajo esperanza al corazón de Noé lo mucho que te inventes no va a cubrir tu vergüenza pero lo poco de él traerá esperanza a tu vida poco pero de él cuervo o paloma picoteas o eres de Noé vas y vuelves o eres íntegro como en los días de Noé voy a la recta final trajo la hoja en el pico porque el olivo se besa y no se pisa hubiera podido traerla en las patas pero la trajo en el pico y cuando vuelve esa paloma cuando las aguas han perdido cuando esa pequeña evidencia de que ya hay tierra trae esperanza a Noé cuando la paloma no ha sido corrompida fuera pero el cuervo no ha sido transformado dentro repetición cuando la paloma no ha sido corrompida fuera gloria a Dios que hay gente que puede entrar en casa de Raab la ramera y seguir siendo íntegros en Jericó pero hay gente que con Jesús las monedas de la religión le suenan en los bolsillos porque no se trata del lugar sino de la naturaleza Amén Amén Cuando todo esto acontece la paloma vuelve a dar la paloma encuentra la tierra el olivo y la Biblia dice esta frase y la paloma no volvió impresionante ¿por qué? porque el destino no es Noé el destino es la tierra Escúchame el destino no es el camino Amén el destino es el cielo el destino no es el mar el destino es Cristo el destino no es una asociación el destino es la tierra la paloma no necesita ya Noé porque ya tiene la tierra como en los días de Noé hay mucho como en los días de Lot de la misma manera dice comían bebían se casaban se daban en el casamiento compraban vendían es malo comprar es malo vender no pero como lo hacían corrompían y termino hablando dos minutos de Lot el justo Lot abrumado dice la Biblia en el Nuevo Testamento por la nefanda conducta de los malvados hubo un chaval hace poco que dice que Lot era un impío el justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados manteniéndose justo en Sodoma y ahora te pregunto ¿aceptas el reto? ¿aceptas el reto de mantenerte justo en Sodoma cuando dice la palabra que estaban corrompidos pero unos ángeles picaron a la casa de Lot esto es tremendo y cuando pican a la casa Lot les abre la puerta y dice la Biblia que les quiso lavar los pies e incluso querer lavar los pies a los ángeles no pudo sin embargo a ti no te los lava un ángel él coge su lebrillo cada día su palangana coge el trapo y el agua y te los lava Lot no pudo lavar los pies a los ángeles pero el creador de los ángeles nos los lava a nosotros y no le dejaron lavar los pies pero dice pero os voy a hacer reclera y la Biblia dice que los ángeles comieron en casa de Lot impresionante cuántas veces hemos visto ángeles dar de comer a hombres esta vez era un hombre que daba de comer a los ángeles escuchadme y comieron a gusto porque en la casa de los justos en medio de Sodomá se cuece la comida que los ángeles anhelan los que se guardan en integridad los que son vituperados por la santidad los que son ajotados por la verdad en esa casa los ángeles no encuentran diferencia de comer en el cielo o comer en casa de Lot porque casa de Lot en verdad era el cielo ¡Vámonoslo! La palabra dice que los dos ángeles tomaron a Lot y a su familia los hiernos se quedaron Lot su mujer y sus dos hijas cuatro manos para cuatro personas ese es el poder salvífico del ángel tantas manos tantas personas pero a nosotros no nos quita de solo un ángel la Biblia dice que su mano mide los cielos ¿cuántos caben ahí? ¿cuántos caben en su mano? ¿quieres caber en su mano? ¿quieres caber en la mano del que te saca de Sodoma? pero ni un ángel tanto le amaba a una mujer hizo que aquella mujer se salvara la Biblia dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y fue convertida en estatua de Sal no me tengo en la mano ¿mujer de Lot? bueno aquí hay ancianos que van a corroborar esto mujer de Lot de nombre porque una mujer que mira a espaldas de su marido no es mujer repetición mujer de Lot de nombre porque una mujer que mira a espaldas de su marido no es mujer iglesia iglesia igual de nombre porque una iglesia que mira a espaldas de la mano no es iglesia habrán sido tomados por ángeles estarán a punto de ser salvos pero por mirar atrás se van a quedar a la tierra pero tengo un mensaje las puertas del arca están abiertas arrepiéntete y vive tú y toda tu casa la ridiculización de la policía este es el pensado este es el pensado hablan de ti mintiendo repito eh si nos criticaron nos han golpeado cuando hemos estado llorando que nos van a hacer cuando ríamos pero de la misma manera que ridiculizaron a los profetas que se burlaron de ellos hermanos yo yo no estoy exento de haber sido un burlador de algún profeta yo he pecado yo me he burlado de los profetas yo me pongo en el saco de los malos no de los buenos no penséis que esto va no me lo interpretéis que él está aquí haciendo como que se burlado yo soy el que me burló hoy termino este mensaje diciendo de esto no va en contra no va en contra de ti va en contra de la profecía no se burlan de ti se burlan de la profecía mirad la ridiculización en seo le dijeron calmo vidente pero que decía la verdad de él la verdad de él dice que es el que resucita de vivo y resucitó uno cuando estaba muerto ridiculitaron a ese fiel es el loco con cadenas ese cautivo que predica pero la verdad que dice de él la verdad dice de él hijo de hombre y se compara con el mesías le dijeron a Jeremías llorón que no para de llorar y se burlaron de él pero que decía la verdad de él la verdad dice de él que era el hombro el cual Dios podía echarse a llorar se burlaron de David llamándole el alzarín pero que dice la verdad de él la verdad de él dice ese nombre conforme al corazón de Dios se burlaron de Juan Bautista con pelo de camello y pelo sin caos pero la verdad dice de él de los latidos de mujer no hay otro profeta mayor que Juan se burlaron de Cristo diciéndole demonio y de mente comillón y bebedor pero que dice la verdad de él dice que es el alfa y la omega el principio y el fin es mi mejor Jesús lo que dice es mi mejor que alguien tenga su nombre que alguien hoy aquí que quiera entrar en el arco que quiera parar de viajar como cuerpo si hay alguien hoy aquí que levante la mano si hay alguien hoy aquí que levante la mano escapa por tu vida que no es un mensaje de un predicador ni esto está buscado Dios te bendiga ¡Escúchame! levanta la mano yo no puedo hacer nada por ti pero si le creyeres con todo tu corazón si te arrepintieres hoy la Biblia dice que quien se acerca a él él no lo ha hecho esta gente que ha levantado la mano si hay alguien que quiere que oremos por él que venga aquí un momento pero no os lo gustó os lo gustó a mí porque sé que hará que dirán hará que harán escúchame no necesitas otra cosa que la palabra si te habla si te habla a Dios pon tus pies sobre el suelo y levántate ahora en nombre de Jesús ahora ahora entra en el arco entra en el arco entra en el arco ya ya gloria a Dios voy a pedir que me dais para aquí vamos a parar con nosotros queremos a venir para aquí estos dos pobres que fuerte han escuchado el ensayo ir y veces de